Mi gente, increíble, y es que Sarah Ferguson se va a casar por segunda vez con un explotador de menores sexual y vamos a contarlo en este vídeo. Increíble pero cierto, ¿con quién se va a casar por segunda vez? Con la misma persona, estamos hablando del príncipe André. Os voy a enseñar las pruebas en este vídeo, mi gente, así que suscribiros y vamos allá. Como os decía, de verdad, increíble pero cierto, una mujer que está pasando por ciertos problemas, por el melanoma este que ya sabéis, el cáncer de piel y todo este tipo de asuntos y que quizás en ese bajón psicológico que tiene y físico, evidentemente, la única persona que la pueda ayudar sea la persona con la que estaba casada. Quizás siga enamorada de él. Se está hablando de que se podría casar de nuevo, bueno, lo están dando casi por hecho, de nuevo con el príncipe Andrés. O sea, increíble. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Vamos a compartir pantalla porque estoy de verdad flipando con esta noticia. Me imagino que ella sigue enamorada pero hay cosas que no se pueden hacer. O sea, yo como hombre o como mujer, si fuera una mujer, yo no querría estar con un hombre o con una mujer que hubiera hecho eso, ¿no? El rey Carlos III expulsa de Palacio de Buckingham al príncipe Andrés. No es lugar para él. Primero vamos con la información de por qué fue expulsado para poner un poco en contexto y luego vamos con la información, os voy a dar las pruebas, de que hay medios digitales que ya están hablando del casamiento, ¿no? O sea, es increíble. La monarquía británica atraviesa tiempos difíciles desde el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado septiembre, apenas unos días después de que trascendieran algunos detalles sobre la ceremonia de coronación de su sucesor, Carlos III. Fijaros que esto tampoco es muy antiguo. O sea, estamos hablando de dos meses a esta parte, ¿no? Este artículo es del 26 de enero, hace pocos días. Bueno, el año pasado el duque de York ya vio cómo lo desposeían del despacho del que disponía en el palacio y ahora, tras esta decisión de su hermano recogida por el periódico británico de Sand, tampoco podrá pernoctar en Buckingham. Evidentemente los pueblos han de allí, no lo quieren allí. Todo lo que huela a mustio, igual que sucede en la Casa Real Española, pues evidentemente va afuera, ¿no? Primero cerró su despacho, su habitación, su no sé qué, en fin. Esta noticia llega casi un año después de que el príncipe Andrés pagara 12 millones de libras a Virginia Giuffre en un juicio por abusos sexuales relacionado con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein. La mujer convertida en activista contra la trata denuncia de haber sido agredida por el duque de York cuando tenía 17 años. Ojito, ¿eh? En cuanto a los aposentos con los que contaba hasta ahora el príncipe Andrés en Buckingham de Sand publicó el año pasado que el duque de York le gustaba rodearse en su cama de 5 osos u otros animales de peluche que tenían que estar en posiciones específicas. La película de miedo, ¿eh? Ojito, de película de miedo. Bueno, bueno, básicamente, y os lo digo aquí un poco brevemente, ¿por qué expulsaron al príncipe Andrés de Inglaterra? Escándalo de explotación sexual y tráfico de menores, ¿vale? Esa sería la información, digamos, más potente para que, digamos, entendáis un poquito el contexto, ¿vale? Una vez que habéis entendido el contexto, vamos a esta boda y es que Sarah Ferguson y el príncipe Andrés boda a la vista, se pregunta, nada más y nada menos que la razón. Ya viven juntos y comparten el cuidado de los perros de Isabel II, pero el enlace podría devolver la sonrisa a la duquesa de York. Ojito, con esta información que os traigo, no es ningún secreto que Sarah Ferguson y el príncipe Andrés mantienen una estrecha relación a pesar de que se divorciaron en 1996. Fijaros la cantidad de años que hace, no se divorciaron por este suceso de menores ni nada porque esto fue hace relativamente poco, pero bueno, entiendo que después de esta información, Sarah Ferguson debería estar escandalizada, horrorizada por saber que ha compartido su vida con un pedófilo, ¿no? Tras cuatro años separados, además de compartir casa en Windsor, la pareja adoptó a los perros corgis de Isabel II cuando la reina falleció en septiembre de 2022. Las señaladas de la familia real británica este año, el día de Navidad, se sumó por primera vez en 30 años el tradicional servicio religioso celebrado en Sandringham, en la finca propiedad de los monarcas desde hace cuatro generaciones. El duque de York de 63 años y su mujer de 64 caminaron detrás de los reyes y los príncipes de Gales mientras decenas de personas les esperaban a las afueras de la iglesia de San Mary Magdalene en Norfolk. Pero teniendo en cuenta todo esto, sería extraño que volvieran a pasar por el altar. Y ahora hasta qué punto, con el detalle de que vuelven a caminar juntos en un evento, ya están dando por sentado que podrían casarse de nuevo, como que hay una relación entre ellos y que podrían pasar por el altar. Me imagino cuando dicen esto porque algo suena, ¿no? Aparte de este indicio, que es solo un indicio, ¿no? Según un artículo publicado, y aquí es donde va la información, en Daily Mail por el columnista experto en Casa Real, Efraín Herzcastle, el duque de York tiene pensado casarse por segunda vez con Sarah Ferguson y contaría, según dice, con la bendición de su hermano mayor, el rey Carlos. Recordemos que el pasado 21 de enero, un representante de la duquesa de York anunció que había sido diagnosticada por un melanoma maligno de carácter agresivo. De verdad que después, desde el año 96, que no está con él, vamos a imaginar que, oye, que es que la mujer está muy mal, tanto físicamente como psicológicamente, y para ella una persona de confianza es su expareja. Pero desde el año 96 puede ser una persona completamente distinta. O sea, es que, y ya después de la información de lo que ha hecho con este escándalo sexual, yo sinceramente no entiendo si esto fuese cierto. Oye, lo dice un columnista experto en Casa Real, que ya incluso le habría dado la bendición el rey Carlos, su hermano mayor. O sea, esto es increíble, ¿eh? Una noticia que generaba mayor preocupación al haber sido tratada recientemente de un cáncer de mamá encontrado el verano pasado, una ceremonia que oficialice ese entrañable vínculo que mantienen los padres de las princesas Eugenia y Beatriz podría devolverle la sonrisa. Yo no creo que, a ver, yo prefiero que mis padres estén separados, por poner un ejemplo, ¿no? Que están juntos, pero que estén separados, y además me imagino que ya son adultas, ¿no? Por la edad que tienen ellos, me imagino que las niñas y las chicas ya son adultas, Eugenia y Beatriz. Yo prefiero que estén separados y yo estar bien con ellos dos, bien, por separado, a que estén juntos a las malas y puedan volver a recaer en discusiones, peleas y demás historias, ¿no? Al menos en mi opinión. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, el periodista cita en su información una fuente anónima que, además, le indicó que la boda podría tener lugar en la capilla de Todos los Santos, cerca del Royal Lodge, la residencia actual de la pareja. Este es el lugar donde también se selló en 2020 la unión de su hija, la princesa Beatriz. Lo que os digo, serían ya mayores, claro. El segundo matrimonio del príncipe André y Sarah Ferguson estaría, por tanto, a mil kilómetros de sus primeras nucias, celebrados a bombo y platillo en 1986, en la abadía de Westminster, a Praheim Hargecastle. Revela también, la persona que está cercana y que entiende de monarquía británica y demás, el experto en casa real británica, revela también que el rey Carlos III habría dado luz verde, ojito con esto, a la nueva unión de su hermano menor. O sea, que lo habría aceptado el rey Carlos de que, oye, sí, vuélvete a casar con ella después de lo que sucedió, después de ese escándalo brutal sexual. Yo estoy flipando. El gesto sería bien recibido por el príncipe a pesar de que no necesita su aprobación. Es decir, legalmente no necesita su aprobación, pero también lo ve con buenos ojos. Yo estoy flipando tanto con el rey Carlos como con el príncipe Guillermo, la verdad. O sea, solo los seis primeros herederos en el orden de sucesión al trono necesitan la aprobación del soberano para casarse. Pues no sé, yo creo que el príncipe Guillermo es el siguiente, ¿no? Está dentro de los seis. O sea, realmente debería darle la bendición también, ¿no? Entiendo. Bueno, o sea, como fuere, aquí los tenéis. Tanto a Sarah Ferguson como al príncipe Andrés volverían a casarse. Impactante la noticia, sobre todo después de conocer, bueno, ese escándalo sexual. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias.